Zum, 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 bavae Pajaro aliento de la paluga Ay, vuela pajarillo, vuela sin cesar Ay, vuela pajarillo, vuela sin cesar Y avísale a mis amigos que el tambor va a replicar Y avísale a mis amigos que el tambor va a replicar Zum, 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 bavae Pajaro aliento de la paluga Pajaro aliento de la paluga Ahora sí la alegría digo que va a continuar Ahora sí la alegría digo que va a continuar Porque esta tambor querube canta el negro marcial Y si San Juan no lo tiene, San Juan no te lo da Zum, 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 bavae Ay, vuela pajarillo, vuela pajarillo de la paluga Vamos con el cabello Pajaro aliento, pagaro aliento, pagaro aliento, zum, zum, bavae Pajaro aliento, zum, zum, oye, cantando en la madruga como a la tren Pajaro aliento, zum, 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 monta el borguerube de Venezuela Te canta el negro marcial Pajaro aliento, zum, 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 aquel que se quede dormido Lo vamos a despedar Pajaro aliento, zum, 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 oye, para Victoria Zapateo y también para Maracan Para el lindo sonso Porque si este es lo que hay No te lo vaya a parar Para el lindo sonso Agua con los gallos Otra vez D, 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 D D, D Mauricio Silva Te la moviste, bro Un faz Y sin hueso en la sopa Porfibaloa, explícale tú en el piano Cómo canta el pajarillo Y agua pa' lo gano ¡Ajá! Señor Tampón, Gerardo Rosales Ahora sí le metí la conga ¡Arriba querubes! ¡Venezuela! Repica Gerardo, Señor Tampón Repica Gerardo, Señor Tampón Señor Tampón ¡Este es Luisito! ¡Date con furia, Mauricio! ¡A la gente de San Mateo! ¡Zum, zum, 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 bá, bá, eh! ¡Zum, zum, zum, caballero! ¡Zum, zum, bá, bá, eh! ¡Al horno lindo de la madrugada! ¡Al horno lindo de la madrugada! ...juntan por Terube, Jefferson Yane y su muchacho ¡Muchas gracias! ¡Y agua pa' lo gano ¡La rumba buena!